Si tuviera que definir en tres palabras Bombas Gens, hablaría de identidad, memoria y cultura. El teatro y el musical para Valencia significa un punto de regeneración de un barrio que estaba muy necesitado de una vida cultural y un ocio para mover lo que es, digamos, la vida de barrio. Este edificio, de hecho, es unir la naturaleza en la ciudad. Bombas Gens aporta dos cosas muy importantes a Valencia. Primero, la reconstrucción de un conjunto industrial, como es esta antigua fábrica Art Deco, y después aumentar esa red cultural de la ciudad con un contenido destacado. Ahora se está empezando a hablar de jardines en altura, reconstruir la ciudad con los jardines. Este edificio es, en cierto modo, acerque ya todo eso a lo que va a ser el futuro. El Open House para Valencia, yo creo que supone poner la arquitectura de Valencia en el panorama mundial. El Open House para Valencia